Cusco Queridos viajeros, bienvenidos a la maravillosa ciudad de Cusco, en el Perú Te presento Cusco, donde está en Perú Es uno de los lugares más importantes del mundo y en la meca de todo viajero Así ya sea 5 estrellas o mochilero Cusco es patrimonio cultural de la humanidad, su principal atracción es, claro, Machu Picchu Más adelante te voy a contar de Machu Picchu Una de las cosas que me llamó la atención en Cusco es la arquitectura La mezcla incaica con española Ah, estos últimos españoles aprovecharon los templos, las construcciones incaicas Para encima de ellos construir sus palacios y viviendas Cusco era la capital del imperio incaico ¿Qué haces en Cusco? Lo primero te recomiendo comer una buena trucha por unos 10 dólares Tomar un pisco sour, que ricasso, muy bueno Por 5 dólares y caminar, pa, no camines mucho porque la altura te pega mal Estamos a más de 3.000 metros de altura Si te sentís mal, comprate una pastilla que se llama Zorochipil Si, suena raro, ¿no? Zorochipil Y te ponen las pilas, eh O dale a té de coca que también está muy bueno Bueno, para arrancar está bien, me voy a tomar un pisco sour Y pronto, mucho más de Cusco en Perú